Solo contigo Solo contigo Esta mañanita te has vestido de felicidad Como todos los días desde que te veo caminar Siempre luchando entre toda esta mediocridad Siempre aguantando a los que te quieren pisar Solo contigo Solo soy feliz y yo te miro Basta tu aliento Para que me sienta como el viento Solo contigo Solo soy feliz y yo te miro Basta tu aliento Para que me sienta como el viento Como el viento Como el viento Que me hace mi cuerpo Como el viento Como el viento Como el viento Que me hace mi cuerpo Tienes para todos los que están Y los que tienen que llegar Pero me pregunto cuánto para ti te va a quedar Todo para todos y para, para final Esta es la historia de un camino Que no, que no tiene final Solo contigo Solo soy feliz y yo te miro Basta tu aliento Para que me sienta como el viento Para que me sienta como el viento Solo contigo Solo soy feliz y yo te miro Basta tu aliento Para que me sienta como el viento Como el viento Como el viento Como el viento Que me hace mi cuerpo Como el viento Como el viento Como el viento Como el viento Que me hace mi cuerpo 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 Por...